Yo cuando entré, la expectativa siempre fue trabajar para el otro. El mío fue un año difícil, me tocó la inundación. Estuvimos varios meses trabajando y todavía se está trabajando. Después, bueno, tenemos un grupo de damas que trabaja mucho con las instituciones, que ha hecho arreglos en el Jardín La Posta del Ángel este año. Y las chicas de Interaque también, a través de sus pensamientos y de su edad, hacen cosas acorde a ellas. Siempre están con el reciclaje, con poder ayudar al otro, ver qué pueden hacer. O sea, a pesar del año difícil, la rueda va girando de a poquito. Y bueno, ahora va a continuar girando con Daniel. Bueno, Daniel, contanos qué expectativas tenés de tus funciones de acá en adelante. Bueno, un poco como te dice Estela, el hecho es una continuidad, no arrancar de cero, es decir, continuar con lo que ella ha iniciado y que otros presidentes también han iniciado. Y después, con hay una nueva comisión ya reorganizada, que bueno, ahí surgirán la posibilidad de analizar y poder, es decir, armar proyectos para la comunidad. Como dice Estela, que el fin del Rotary es si uno pasa por una institución que realmente es excelente y te da todas las posibilidades para que uno pueda trabajar para la comunidad. Es fundamental. Ese es el fin. Estamos un año como presidente y después le damos el paso a otro presidente. Entonces, nosotros pasamos a ocupar otras funciones. Entonces, es una continuidad en el día, en el año a año, como para poder ir trabajando hacia la comunidad. Ajá, tenés... Tenés siempre es el mismo. Exactamente. La comunidad. Por ahí empezás un proyecto este año como lo ha empezado yo y capaz que lo termina él como lo puede terminar otro. Porque de acuerdo a los proyectos, el tiempo, espacio... Por eso dicen que la rueda va girando y va girando. ¿Qué tipo de proyectos tenés pensado desencarar desde esta institución para la comunidad, como bien dicen ustedes? Y bueno, hay varios proyectos. Por ejemplo, ponerle, seguir trabajando con el Banco Ortopédico, que es muy importante para la comunidad. Seguir incorporando elementos en el Banco Ortopédico, que realmente tiene una utilidad fundamental. Bueno, que lo han iniciado ya hace 12 años. Es decir, siempre uno destaca realmente quienes han tenido la idea de haber iniciado el Banco Ortopédico. Es clave para Salto, para poder ayudar. Y después hay varios proyectos que ya van a surgir seguramente en próximas notas, se van a enterar, hacia la comunidad, fundamentalmente, e internos también, con la rueda femenina, también con los chicos de Interac. Un poco la idea es trabajar en equipo, trabajar en conjunto. Es decir, como para poder ayudarnos, proyectos que surjan a nosotros, que surjan de la rueda femenina, o que surjan también de los chicos de Interac. ¿Hace cuánto tiempo que estás participando en el Rotary? Sí, y hace cinco años. Claro, este es el quinto año. Así que estuve los dos años anteriores, estos dos años anteriores, como tesorero, y dos años y medio, y bueno, ahora un año como presidente. Y, digamos, ¿qué visiones tenés que te permitieron acercarte a este espacio, digamos, a esta institución? ¿Qué es lo que congeniás con esta institución por la que decidiste tomar la presión? Bueno, decidieron los... Decidieron como que incorporarte. Yo creo que una de las cosas fundamentales, es como decía Estela al principio, es poder ayudar. Es una institución que tiene, está todo escrito. Es decir, uno tiene la posibilidad de incorporarse y tener buena voluntad, tener compromiso, para que a través de eso, poder brindarte hacia la comunidad. Buscar las necesidades en la comunidad, en diferentes instituciones, y de esa manera poder colaborar y poder... Es decir, es como que a veces fundamentalmente es trabajar en equipo y buscar a veces las necesidades en la gente. El Rotary te permite, inclusive también colabora económicamente, para diferentes proyectos. Entonces, bueno, hay muchas actividades que se hacen que seguramente después, a través del año, les vamos informando. Porque hay muchos... Es decir, el Rotary está formado dentro de la comisión, tiene diferentes comités. Porque esos comités también se encargan de armar los proyectos y su comité. Entonces, en diferentes comités se arman diferentes proyectos y bueno, es como que no depende mucho de la envergadura del proyecto, sino a veces el hecho de poder acercarse a la gente, que es la finalidad de... La necesidad a veces. Exacto. Porque como nos pasó con la inundación, que nunca trabajamos y bueno, nos tocó. Claro. Por ejemplo, el lema para el Rotary, para el 2016-2017, es Rotary al servicio de la humanidad. Y bueno, ese es un poco, creo que el fin, cuando entras a Rotary, poder descubrir esa posibilidad que te brinda el Rotary. Después, somos nosotros quienes tenemos que ser los ejecutores de esos proyectos. Gracias. 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 Gracias.